Hola, buenas tardes. ¿Qué tal amigo? ¿Tu nombre? Luis Augusto Méndez Ramírez. ¿Quién viene a imitar? Yo esta tarde soy Luis Fonsi. Luis Fonsi. Todavía no hay un parecido ahí total. La actitud de Luis Fonsi, esa energía y ese romanticismo con el que canta. Mucha interpretación. Sí, 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 lo tengo claro. Lo tienes claro. ¿Has construido y has construido? Me encanta Luis Fonsi. Sí, me voy quitándolo hace tres años atrás. Muy bien Luis, te escuchamos. ¿Quién eres? Yo soy Luis Fonsi. Pasaré por ti esta noche. La conozco de memoria. El camino hacia la casa. Donde fui feliz un día. ¿Te la sabes en serio? Solo una visita más. ¡Ay, es difícil! Se supone que por ti no sienta nada. Que el pasado no me pensaba ya. Oye, ¿sí es Luis Fonsi? No, dale en changra. No, dale en changra. No, dale en changra. No, dale en changra. Que ya no me importa quién te besará. Esta es mi pena. ¿Bailamos? ¿Por qué no? Escúchame, ¿por qué no canta? Ok, a ver Luis Augusto. A mí me gusta cómo cantas. Mi preocupación es que no veo parecido físico. Entonces yo tendría que decir que no. No sé qué dicen mis compañeros. Yo voy a decir que sí. Yo también. Yo he dicho que no, Maricar me ha dicho que sí. ¿Puedo contarte otra si deseas? Una más para que... Karen, ¿qué canción quieres? No te cambio por ninguna. Esa sí no la tengo. ¡Uy! Yo no me doy por vencido. Otra, otra. Yo no me doy por vencido. Y yo, y yo no me doy por vencido. Y yo quiero un mundo contigo. Oh, juro que vale la pena esperar. Y esperar, y esperar un suspiro. Luis, aquí hay una lamentable comparación con nuestro Luis Fonsi de la anterior temporada. Al en Chandra. Entonces, en él era mucho más parecido de lo que tú estás haciendo. Tú haces una buena imitación, pero no tan súper como la que hacía él. Entonces yo también voy a decir que no. A mí sí me gustó. Con tu balita, Maricarme, con tu balita. ¡Hasta algo, Mari! ¿Puedo venir la próxima vez que les han producido? A ver, Fernando ha dicho que no, Maricarmen ha dicho que sí. Por favor, Ricardo. Tú cantas muy bien, eso tengo que reconocerlo. Me ha guiado, lamentablemente. Voy a decir que no. Ricardo, por favor. Voy a decir que no. Porque tenemos que ser exigentes con esto. Y yo creo que por más que te dijera que sí en esta etapa, en la siguiente etapa te diríamos que no. De todas maneras. No voy a hacer que pierda su tiempo ni el nuestro. Gracias. Adolfo, renuncio. Pero que no, él no se dé por vencido. Que venga, que venga caracterizado mañana. ¡Claro! Anda, anda, bien. Ya, ahí vengo, ¿ya?